Y la oficina de turismo de Montoro nos recuerda esta semana y nos recomienda el visionado de este videoclip. Se trata de un cover con el título de Ingobernable en el que participan Tangana, Gistriki, Nicolás Reyes y Tonino Variardo. Un videoclip que ha sido grabado en la excepcional casa de Las Conchas en Montoro. Ingobernable en el que participan Tangana, Gistriki, Nicolás Reyes.